Doctor Fernando, el expresidente Donald Trump está en los titulares de todos los medios de comunicación internacionales en este momento. Ayer, al final del día, agentes del FBI entraron a su propiedad en Mar-a-Lago, en la Florida, buscando supuestamente documentos confidenciales que a lo mejor Trump pudo haberse llevado sin permiso. Es lo que se ha dicho. Ya el pasado mes de enero, la Oficina de Archivos Nacionales y la Administración de Registros encontraron 15 cajas de documentos y otros artículos, también en Mar-a-Lago, que debieron ser entregados cuando Trump dejó la Casa Blanca. Incluso se ha hablado de que Donald Trump ha violado la ley de registros presidenciales que indica, doctor Fernando de Mar, que se deben preservar memos, cartas, notas, correos electrónicos, faxes, cualquier comunicación escrita relacionada con las funciones oficiales de un presidente. El portal de noticias argentino Infobae citó fuentes anónimas que habrían sido asesores de Donald Trump, quienes afirmaron que durante el embalaje al final del mandato, Trump y su familia se habrían llevado cajas de materiales que debería haber ido a los archivos nacionales. Sin embargo, esas mismas fuentes, esos mismos asesores, negaron cualquier mala intención del expresidente Donald Trump, diciendo que las cajas contenían era recuerdos de su presidencia. En febrero de este año, el jefe de archivo de Estados Unidos, David Ferreiro, expresó que la ley de registros presidenciales es fundamental para la democracia, pues cualquier gobierno debía rendir cuentas al pueblo y también dijo que se continuaría con la búsqueda de registros adicionales de la presidencia de Donald Trump. El viernes de la semana pasada, Archivos Nacionales confirmó que había puesto en conocimiento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que el expresidente se llevó documentos clasificados cuando dejó el cargo. Esta mañana, el periódico The New York Times informó, citando fuentes cercanas de la investigación, que el FBI tenía una autorización judicial para entrar ayer a la mansión del expresidente en la Florida y buscar, doctor Fernando, estos documentos oficiales que incluían material clasificado que Trump se había llevado de la Casa Blanca cuando dejó la presidencia. Donald Trump, doctor Fernando, no estaba ayer en Mar-a-Lago. El club está cerrado en los meses del verano en Florida y sus asesores informaron que el expresidente ha pasado gran parte de esta estación en Bedminster, que es su campo de gol en Nueva Jersey, y afirmaron que no recibieron ningún aviso sobre esta búsqueda de registro que haría el FBI a la mansión. Obviamente, el expresidente Donald Trump emitió un comunicado sobre este registro a través de su Oficina de Acción Política, en el que afirmó que su casa estaba siendo sitiada, que estaba siendo asaltada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. También recordó que nunca antes esto había pasado con ningún presidente de los Estados Unidos, y agregó, doctor Fernando, que una redada no anunciada a su casa no era necesaria, pues él ha trabajado y cooperado con las agencias gubernamentales pertinentes. Trump, doctor Fernando, acusó en el comunicado que emitió ayer a la Fiscalía de tener supuestamente una mala conducta, y catalogó el registro del FBI como un ataque de los demócratas radicales de izquierda, que desesperadamente, así lo dijo, no quieren que él se postule a la presidencia del 2024. Bueno, ya veremos en nuestra nota editorial el efecto que esto puede producir en la política de los Estados Unidos.